Lóngenos, lóngenos Lóngenos, lóngenos Lóngenos, lóngenos Nada que demostrar Integridad, paz y humildad Lo saben mi familia y mi ciudad No me escondo tras un antifaz Ratas, Satanás, tiene un kit de fans Le da igual la raza Bienvenido a su coto de caza Lo captarás las batallas y las matanzas Llorarás cataratas Soy el Cristo Redentor de la plaza Mis raps son parábolas, enseñanzas Zascas, abocachanclas Malas lenguas con alabanzas Hablan doble caras, chapalas, agrapas Hermanos que te clavan lanzas Jugarán al azar con tus esperanzas Y cuando piensas que las alcanzas Latigazos y en las piernas rampas No hay traidor merecedor de mi perdón 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 Notición, nueva violación en el periódico No importa una mierda cuando el clásico es patético Crece el odio a ritmo frenético Parece que el machismo ya es algo genérico La vida un dementor que deja caquético Esquelético Depresión por no tener un cuerpo atlético Y no cumplir el estándar estético Lo espiritual no es cosmético Tratamientos médicos poco éticos Damos crédito a la peña por su físico ¿Cuáles son sus méritos? Un cora de crépito Pasa el tiempo y me siento más estético Estafadores controlando ejércitos De menores, pirámides, obeliscos Hijoputez, fenotípica, es genético Hay tanta tara para pares alérgicos Estoy más flabado que Cristo Con las cruces en The Cross Infection Con las cruces en The Cross Infection Gracias por ver el video.